El bombón, cinta, cosita linda, montelón. ¡Rusia nomás! ¡Rusia nomás! ¿Y por qué Rusia? ¿Cómo por qué Rusia? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Venderá Uruguay medicamentos para el tratamiento del COVID-19? ¡Subime la música! ¡Hey, hey, 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 hey! Gorbachov dice, ¿qué dice? Gorbachov. Aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia el 29 de mayo como el primer fármaco para el tratamiento del COVID-19. ¿Será? Según los ensayos clínicos realizados, el fármaco tiene 90% de eficacia. ¿Será posible? No es una vacuna, es un medicamento. Sí, bueno, está, pero es un montón. Pero está contraindicado a embarazadas. Bueno, está, como muchos medicamentos. Así que, Lucía, no podés, este... Ah, no sabían, no sabían, no sabían nada. ¡Iguarango, por favor! Ah, no sabían nada. Ya veo. No, 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 me gusta hablar de ellos que van ahí, no, no, no. ¡Tv Show! ¡Tv Show! ¡Anote! ¡Uh! ¡Sí! Ahora está por ahí. ¿Viste, sale? Sí, obvio. No hay, mire, ningún tipo de chance. ¿No hay chance? ¡Uy! Siempre hay una oportunidad, por favor. Ya cumplí con la patria. Bien, bien, Lucía. Ya cumplí con la patria, tengo dos hermanos tíos. Sí, pero hay lugar para seis o siete más. ¿Ustedes tendrán lugar? ¡Ustedes tendrán lugar! Te digo, sos a ser los responsables de esto. Ahora te quiero ver, salí a la calle. ¡Ay, Lucía, te felicita! ¡Ay, sí! Que sea con salida. Para aclarar que es un chiste que después mi abuela me llama. Abuela, usted hágame caso a mí. Abuela, vaya eligiendo nombres. ¡Ay, por favor! Vaya tirando nombres adentro de un papelí, adentro de una urna, algo. No hay chance, en serio, te digo. Sobre todo de... Es una broma, es una broma. Hay más chance en la broma. ¡Nena! Es una broma. Lucía está, ese es el gráfico. Basta. Lucía busca a la nena. ¡La cara, la cara, la cara! Marianita puede ser también, ¿eh? Marianita. ¡Uy, Marianita! Marianita, mira que estás en edad, ¿eh? No, pero Marianita... Marianita tiene casal, ¿no? Casal. Pero ¿por qué tiene que ver una nena? A ver, ¿dónde está escrito eso? No, no, pero ¿te gustaría una nena? No, no me gustaría. Dale. No, la verdad que no tiene nada que ver. Dale. ¿Qué me dijiste? Eso es como antiguo, Coco. Pero es que no me... Yo estoy feliz como estoy y no... Ya estoy. Pero qué lindo. Ojalá venga ese medicamento, ¿eh? ¡Ay, ojalá, Montes! Ay, ¿sabés lo que? Tengo unas ganas de abrazar gente por ahí, de refregarme con todo el mundo. ¡Oh, qué dices! De así, como un gatito mimoso. Montes, dulce. Unas ganas de pedirle un mate a Luisito que me convide. Usted que es como un peluchito. Ojo, que si te anda con ganas con eso, capaz que es Marta la que está. ¿La que está qué? No, tenga cuidado, porque si anda con ganas de eso, capaz que es Marta la que está esperando. Esperando. ¡Ah, puede ser, Marta! Puede ser, puede ser. ¿Tanto se llega por oso? ¡Ah! En serio, vamos arriba de los rusos, que tengo ganas de chuponear con gente. ¡Ay, Montes! Tengo ganas de entrar al supermercado así, sin zapabocas, y que todo el mundo me diga, Montes, ¿cómo andás, Montes? ¿Qué haces, Montes? Así no me conoce nadie. Tengo que ir yo a la gente y decirle, soy yo, Montes. Claro. El que dice pavada, el gordo de la mañana. Tiene ganas de que empiecen los ensayos de la murga y chuponearse con todos los muridistas. Tomar mate, tomar baño a botella. Todo lo que extraño es eso. Bueno, se viene el clásico y la policía evitará aglomeraciones de hinchas antes, durante y después del clásico. Sí, se supone que no. El ministro de la... Sí, pero se te ganan antes, ¿viste cómo son? El ministro de la Rañada se reunió y terminó con los presidentes de Nacional y Peñarol y habrá zona de exclusión y 490 policías. En un partido donde no hay gente, hay 490 policías. Ah, no, y van a... Van a también a poner este... Los controles contrataron a médicos también para los controles. A los médicos que hicieron otra vez el festejo de Inés Parque Valle. Y dijo la Rañada, queremos vivir un clásico en paz. Por eso exhortamos a los hinchas a que lo vean en casa. No, no en mi casa, en la casa de cada uno. Claro. Y a los que hagan relajo, yo personalmente les voy a pasar con el helicóptero tan rasante que les afeito la cabeza. Yo no puedo creer, para jugar un clásico que no hay gente... No, no se puede creer. Necesitamos hacer todo esto, que no jueguen nada al final, porque eso... Escuchame una cosa, ya me calenté también. Ni que jugar a Rambla, pibe, que se va a gente. La calle Pau llamó a Talvi, ¿sabían que lo llamó a Talvi? ¿Sabían? Sí, lo llamó. De persona a persona. De persona a persona. Llamó a Talvi la calle Pau tras su alejamiento de la política. El mandatario reconoció... ¿Usted sabe algo de cómo fue esa charla? Sí. ¿Usted sabe todo? Todo, porque Talvi le puso el contestador automático. ¿Eh? ¿Le puso el contestador automático? No, le puso Hola, en este momento no te puedo atender. Dejame tu mensaje que te llamo con gusto a la brevedad, a no ser que seas el doctor Sanguinetti. Y la calle le dejó grabado. Hola, Ernesto, soy Luis. Te pido el último favor. Si podés acompañar al aeropuerto a una tía que se va para Europa. Qué tremendo. ¿Sabés quién estuvo hoy a la mañana? ¿Quién estuvo? Una fonoaudióloga. Estuve con él. ¿Sí? Ay, veis, y me mueve. Ah, estuve en la primera mañana. Sí, estuve con ella. ¿Qué hacés, guacho? Bueno, y ayer se reunieron también en Suárez, en la residencia de Suárez, la calle Pou, con todo el equipo de Economía. Hay que ver el tema presupuesto. Exactamente. ¿Por qué? Hay mucha cosa por cubrir. La manta es corta, Montes. Muy bien. ¿Cómo va a ser? Muy bien dicho. Se reunió con Azucena Arbeleche, la de la ministra, se reunió con Isaac Alfie, el de la UPP, y con todo, para tratar el presupuesto quincenal. Y entonces, cuando salieron, la frase que quedó, ¿saben lo que le dijo la calle Pou? ¿Qué les dijo? Recortar, no. Ahorrar. Ah. Comentó el presidente. Y ahí empezaron los dos relatos sobre en qué lugar de la frase había puesto la coma el presidente. Porque ven que recortar es una mala palabra para los políticos. Sí. Entonces ahí empezaron los dos relatos sobre dónde había puesto la coma. A ver. Según el país, recortar, no. Coma. Ahorrar. Según la República, dijo, recortar, coma. No ahorrar. Claro. Según Caras Uruguay, impactante foto de Mónica Farra en tanga. Siempre lo arregla en tanga. Eso me encanta. Yo le voy a decir a Marta, Marta, bueno, arreglar ropero. Bueno. ¿Lo puede arreglar usted también? Sí, por supuesto. En tanga. En tanga, el leopardo. Ay, la re, la re, la re, la embarré. La embarré. Es que yo lo ordeno el ropero. Ah, ¿me parece bien? ¿En zunga? Sí, en zunga lo ordeno porque Marta me dice, ponete la zunga y ordena el ropero. Y subite a un banquito porque así ella me ve contorneando. Y hace movimiento sexy. Yo contorneo, claro, hago así. Y bueno, cada uno con su fantasía, está bien. Depilado, todo depilado. ¿Pero qué tiene? La definitiva, Montes. Porque si lo ve de espalda lo confunde con un zunga Mulan. Tengo una, la zunga mía es bien cavada, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, sí, para que haga el efecto, este, el efecto sexy. El efecto popote. El efecto que popote. Hace tanto que no hablamos de que popote mi reina. Que popote mi reina, qué conjunto ese. Podría resurgir, ¿no? Sí, lo vamos a resurgir. Porque está volviendo todo ahora. Todo. Es la época de... Algunos temas de que popote en época de COVID. Claro, claro, claro. ¿Cuál puede ser? Se le ocurrió a uno, pero... Te picoteo el COVID. Bueno. ¿Y qué? El reja no tiene picotearme la gaviota. Yo no puedo tener porque te picoteo el COVID. Date vuelta que te doy la vacuna. no. Todas las cosas relacionadas con la pandemia, Claro, sanitario. Claro. Bueno, estudio asocia obesidad en los políticos con probabilidades de que sean corruptos. ¿Cómo? Espera que cuanto más... ¿Cómo es? Cuanto más... Cuanto más gordos, más corruptos. Más corruptos. Me mató a mí porque yo pensé... Yo para la próxima pensaba votar a... ¿Cómo es? A Penadez. Ahí estaba entre Penadez, Gandini o... ¿Y ese estudio? ¿De dónde se hizo? Qué raro. Y está, me mató. O Vergara. Estaba entre Vergara y no. Y ahora me mató con él. Un estudio del investigador Pablo Blavatsky. Blavatsky, ¿te acordás? Claro, Blavatsky. Lateral Derecho de... Sí, ese era el tío, pero el otro, el Blavatsky que salían los nietos del futuro, el de Blavatsky, que después pasó al grupo antillano. Ah, con Mariel, la Dulce Mariel. de la época de la Dulce Mariel seguro. El gallego Blavatsky. Profesor de la Universidad de Montpellier, en Francia. ¿Sabés las veces que estuve en Montpellier? Me aburrí de ir a Montpellier. Así estoy de ir a Montpellier, no puedo más. Le digo, vamos a otro lado, Marta, le digo. Este, bueno, ¿cómo? Decime, decímelo, Pablo. Este, y no voy más ahí. ¿Por qué? Porque me empeleé. Bueno, indica que en los países que fueron parte de la Unión Soviética, ah, no es acá, se da que la mayor corrupción son los políticos que tienen mayor sobrepeso. Ay. Mayor sobrepeso. Viste, ahí donde lo ves, Elba es un luchador contra la corrupción, por ejemplo. Allá lo llevan a Elba una vez por mes y a ver cómo solucionamos esto. A ver, ya me te gordo, chorro, dice que... alertado por este informe, muchos de esos países gobernados por gordos corruptos empezaron a tomar medidas. Están coimeando al científico para que no investigue más. ¿Sabés lo que hacen? Lo invitan a comer, lo invitan a comer. Bueno, chiquilines, discúlpenme que hoy hice cortito porque me tengo que ir realmente. No me lo tomen a mal. Tengo que ir a llevar a Marta que va a visitar a la hermana. Ah, ¿Y Marta no maneja? Marta maneja, sí, pero maneja tan mal que la otra vez el GPS le dice estacione a 200 metros que yo me bajo. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. ¡Felicitaciones, Lucía! ¡Feliz! ¡Ay, no, no! Termine con la pavada porque ya estoy recibiendo mensajes. Es un bolazo grande como todo este estudio. Tengo que llamar a tu abuela ya. Abuela Montelongo dice...